A lo largo de mi tiempo creando contenido en YouTube y conversando con ustedes, una de las preguntas más comunes que recibo es ¿Cuál es la mejor combinación de procesador y tarjeta gráfica? Muchos me escriben preocupados por si una determinada combinación realmente les va a funcionar bien y es una preocupación que veo totalmente válida, ya que lograr una buena sinergia entre estos dos componentes es algo crucial para obtener el mejor rendimiento en nuestras PC, ya sea para gaming, edición de video o cualquier otra tarea que mande poder de procesamiento y gráficos. Sin embargo, aquí es donde surge el gran desafío, ya que para mí no existe una combinación perfecta que funcione para todos, por eso he decidido crear esta guía general para ayudarles a elegir los mejores procesadores para acompañar sus tarjetas gráficas. En este video les mostraré cómo diferentes procesadores se desempeñan al combinarse con ciertas tarjetas gráficas, sean de diversas gamas o generaciones, y al finalizar espero que tengas una idea clara de cuál será la mejor configuración para tus necesidades y presupuesto. Pero antes de entrar en materia, como siempre, un mensaje de nuestro patrocinador. Algo que realmente me disgusta de un PC nuevo o cuando lo acabas de formatear es que te aparezca esta horrenda marca de aquí abajo, y tener que pagar con medio riñón para poder tener office de manera legal. Pero una alternativa a esto va a ser MyKisho, es una página de venta de claves OEM, es decir, claves que están hechas para fabricantes, que van a estar ligadas a la placa y al procesador. Es decir que si cambias alguna de estas dos, pues la clave se va a desactivar. Solo es entrar a la página que te voy a dejar abajo en la descripción, comprar una clave de Windows, las cuales son totalmente actualizables. Además, si una clave de Windows es bastante económica por tan solo 14 euros, mi código de descuento, CUITA, todo en mayúscula, vas a tener un 55% de descuento, quedando en una clave mucho más económica. El siguiente paso es simplemente introducir el código que te envían y listo, tienes Windows activado. Muchas gracias a MyKisho por patrocinar este video y podemos continuar. Cuando hablamos de tarjetas gráficas de la gama alta, nos referimos a aquellas que están diseñadas para ofrecer el máximo rendimiento a juegos y a aplicaciones gráficas. Estas tarjetas están orientadas principalmente a resoluciones elevadas, como el 4K o 1440p. Actualmente envía a liderar el mercado con su serie de las RTX 40, destacando la RTX 4080, 4080 Super y la toda poderosa RTX 4090. AMD también compite fuertemente en este segmento, con la RX 7900, donde la RX 7900 XT y la XTX son opciones potentes a un precio que me parece bastante accesible. Para aprovechar al máximo este tipo de tarjetas gráficas, es fundamental combinarlas con un procesador que esté a la altura. En el lado de AMD, si estás en una plataforma de AM4, el Ryzen 7 5800X o el 5800X 3D me parecen las mejores opciones para la gama alta. Si estás en la plataforma de AM5, el Ryzen 7 7700 o el 7800X 3D son aún mejores, ofreciéndote no solo un rendimiento excepcional, sino que tienes compatibilidad con tecnologías recientes, como el PCI 5.0 y el DDR5. En cuanto a procesadores de Intel, recomendaría procesadores como el i7-13700, i5-13600 o incluso el i7-12700 si estás utilizando una generación anterior. Estos GPUs son más que capaces de mantener el ritmo con GPUs de gama alta y no tendrías problemas de cuello de botella. Evitaría comprar o emparejar estas gráficas con CPUs un poco más potentes, como Ryzen 9 5900, 5950X o incluso con un i9 de Intel, ya que estos procesadores están más orientados a lo que es el trabajo profesional que para el gaming. La diferencia de FPS es mínima y no justifica la gran inversión de estos modelos tope de gama. Pasando con tarjetas gráficas de generación anterior, pero aún son de gama alta, tenemos GPUs como la RTX 3080 y la 3090, junto con sus variantes TI. También con la llegada de la serie 4000, la RTX 4070, la 4070 Ti y sus versiones supers han continuado con el legado. En el lado de AMD nos encontraríamos con la RX 6800, 6900 y 6950 XT, serían las protagonistas en esta categoría. Para acompañar estas GPUs, los procesadores de gama media alta de AMD como el Ryzen 5800 o el 5800X 3D anteriores son ideales, pero si andas un poco corto de presupuesto podrías incluso optar por un 5700X. Si ya estás en la plataforma de AM5, del 7600X, 7700 hasta el 7800X, serían las mejores opciones para acompañar estas GPUs. La gama media quizás sea la parte más interesante para la mayoría de personas que están viendo este video, ya que combina un rendimiento sólido con el mejor precio. Aquí destacan tarjetas gráficas como la 3060, 3070, 4060 y todas las variantes TI. Todas estas GPUs ofrecen un rendimiento bastante bueno en 1080p e incluso algunas pueden tirar a 1440p. Por el lado de AMD tendríamos las RX en 1700, en 1750, incluso en algunos casos dando mayor rendimiento que las de Nvidia, dándonos más FPS y pagando mucho menos. Para estas GPUs los procesadores de gama media serían las mejores opciones. Un i5-12400 me parece la opción más económica que puede manejar estas gráficas sin problema alguno. Por parte de AMD, el Ryzen 5 5600 o 5600X garantizarían un rendimiento sólido sin requerir una gran inversión. Si tuviera que recomendar un procesador en específico para esta gama, en lo personal sugeriría el i5-12400. Aunque el 5600 es muy competente, el i5 destaca por su compatibilidad con tecnologías más recientes como DDR5 y PCI 5.0 además de que está más económico que el 5600. Tal vez a alguno de ustedes le dé miedo el hecho de las noticias de los programas de Intel, pero a ver, siento que este miedo es válido si estás optando por un i9 de última generación y sus problemas de consumo e inestabilidad, pero con un i5 que es un procesador de entrada, no he visto ningún caso y eso que en el último mes he hecho alrededor de unos 10 ensambles con este procesador y he tenido cero inconvenientes con él. Pero igualmente si deciden mejor optar por AMD es totalmente válido. Bajando un poco más en la escala nos encontramos con tarjetas gráficas diseñadas específicamente para 1080p, pero sin ser de generaciones muy recientes. Aquí destaca la RX 5600, 5700, 6600 y 6650. Para estas GPUs, procesadores como el Ryzen 5 5500 es una de las mejores opciones en cuanto a procesadores de AMD. Esta CPU cuenta con 6 núcleos y 12 hilos, ofrece un rendimiento más que suficiente para manejar juegos a 1080p sin problema alguno. Y sí, soy consciente que esta CPU posee PCI 3.0, pero para gaming esto no es un limitante y la variación de FPS es tan mínima que no deberías desesperarte por este punto. Si encuentras esta CPU a un buen precio es una buena opción, pero si la diferencia es tan mínima comparada con el 5600 base es mejor que optes por el 5600 y ahorrarte el dolor de cabeza del PCI 4.0 y 3.0. Otra alternativa un poco más económica sería el Ryzen 4500 que ofrece un rendimiento similar al 5500 pero es un precio ligeramente inferior. Si prefieres Intel incluso con procesadores de entrada como el i3-12100 o el i3-13100 también serían excelentes opciones. Finalmente llegamos a las tarjetas gráficas más antiguas una GTX 1050, 1060, 1660 Ti o Super y algunas de AMD como la RX 460, 470, 480 o la iconica RX 580. Estas GPUs no requieren CPUs de gama alta o media para rendir de manera óptima. Si prefieres Intel con un i5 de décima generación como un i5-10400 sería más que buena inversión o incluso puedes considerar un i3-10100 que es aún más económico y suficiente para estas GPUs de base. Por último, los procesadores de AMD de tercera generación como un 3600 sería ideal para estas tarjetas gráficas. De que abarcamos todos estos puntos, ¿cuáles son los procesadores que evitaría o qué recomendaciones les ofrezco para sus builds? Lo primero es que si te decantas por un CPU de Intel de un Socket que no sea el LGA1700 debes fijarte que no está a un precio igual a uno actual. Explico, un i5-12400 está casi al mismo precio que un 12400 y el 12400 nos da muchas más ventajas. El mismo caso ocurre si optas por un i3 de décima generación que está al mismo costo que el de décimo segunda generación y así con varios procesadores. Así que fíjate antes de comprar un procesador de Intel con la M4 fíjate en dos cosas que la bar que compres al menos sea una B550 actualmente están a muy buen precio son las que cuentan con PCI 4.0 para cuando quieras actualizar tu tarjeta gráfica y tienen mucho margen de mejora. Si me preguntas a mí si te recomendaría iniciar con el 5600G o 5700G y luego le puedes subgradear con una buena tarjeta gráfica. Con esto cerraríamos nuestro top de combinaciones entre CPUs y GPUs. Espero que esta guía te haya sido útil para decir cómo emparejar tu GPU en tu PC Gamer. Gracias por acompañarme hasta esta parte del video. Si te ha gustado el video recuerda dejar tu like, comentario y suscripción ya que no eres consciente de lo mucho que me ayudas. En Instagram estoy resumiendo dudas sobre PC Gaming a todos los que me escriban. Dejo por aquí arriba estos dos videos para que veas aún más de mi contenido. y sin nada más que agregar ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!